Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, esta vez con otro custom, esta vez de Capitán América de Avengers 1. Así que, comencemos. Y pues bueno, esta es la versión, digamos, mejorada, ya que obviamente existe la minifigura oficial del Capitán América. Sin embargo, quise como mejorarla, como se ve mejor con esta cabeza, con este casco que es de la minifigura de Avengers Endgame, yo lo conseguí. Al igual que el del escudo, también es de la misma minifigura de Avengers Endgame, el torso también es de la minifigura de Avengers 1, y los pantalones son de Superman. Y bueno, realmente me ha gustado bastante el resultado, creo que sí se parece bastante al de las películas, como se puede ver en la primera de Avengers. Espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos hasta la próxima.